Esta será la primera edición presencial de Habana Mambo Festival, convención internacional, música, bailes y tradiciones populares. Un evento que el año pasado se hizo de manera audiovisual debido al confinamiento de la pandemia, pero que ya ahora celebra su primera edición. Dos escenarios principales se utilizarán en este empeño, Salón Rosado Benny More de la Tropical y el Hotel Meliá Habana. Estaremos insertados dentro del Festival Habana Mambo los días miércoles y jueves, a partir de las seis de la tarde, ocho ruedas en competencia, tendremos el acompañamiento de Rumbatimba de Matanza el miércoles, tendremos también a NG La Banda, el Chispa y los cómplices con numerosos invitados, el cuerpo de baile del proyecto Cuba Show, el jueves estará junto a nosotros el Niño y la Verdad y la orquesta de Alberto D'Albert y su Song, la compañía JJ con bailes populares, también tendremos como invitados las ruedas de casino de Juanito Gómez del proyecto 1830 y numerosas sorpresas, repito, miércoles y jueves en el Salón Rosado de la Tropical a partir de las seis de la tarde y a partir de hoy ya están en venta las entradas en el propio salón en el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En el coloquio Dale Mambo se encontrarán musicólogos, investigadores, creadores, periodistas y líderes de proyectos para desarrollar ponencias, paneles y clases prácticas. Para la fecha de clausura, el domingo 28, se prepara una acción en apoyo al movimiento casinero de la hermana República Bolivariana de Venezuela en aras de romper el récord Guinness. La Habana Mambo Festival tiene tres acciones principales, casineando en la Tropical, el coloquio Dale Mambo y el cierre este que te comento del movimiento casinero de Venezuela. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.